La corrupción política como profesión. Opinión de Cristina Latour para despertarlo. Como una hospital de no rostro, acusó el país de exoneración de culpa a la ex ministra Wienem por la desaparición de 70 mil millones de sus carteras, gracias a concesión de su amiga y copartidaria la procuradora Margarita Cabello. El público archivo de ese expediente desafía la esperanza de sitiar la corrupción que borbotea en el poder público, justo cuando vuelve a ventilarse una reforma política que deposita en el estado la financiación de las campañas electorales. Y es por la transacción que media entre los agentes del negocio. El financiador privado de campaña será retribuido por el elegido con puestos, contratos y ventajas. Su meca, la usurpación compartida del erario y del malo. La sociedad del financiador de campaña, elegido y contratista, obra como mafia que se adueña del poder público y como ejército de ocupación. Tan lucrativo negocio de la corrupción política que se ha vuelto profesión. Gustavo Duncan dirá que son empresarios especializados en contratación pública, lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, colonizan el estado y minan la democracia. Hoy, da más la política que el narcotráfico. Declaró un congresista en prisión. Abundan narcotraficantes financiadores de política. De 2000, el clientelismo que tranjea el voto por una teja de zinc, por un cupo de escuela, por un tamal. Se ha saltado a torrentes de candidatos apadrinados por capitales, a menudo malolientes, cuyo norte es la toma del poder. Envidia de guerrillas que no lo lograron por las armas. El punto normal de la corrupción es la contratación pública. Sentencia a transparencia por Colombia. Las mueven mallas a vigarrones de contratistas que acaparan las inversiones del estado. Sólo una de ellas llevó a concretar las publicaciones por 60 millones, revelaría el exportador Felipe Córdoba. El símbolo es algo más reciente y el escándalo de replicar y sus 17 millones de sobrecostos. El voto de 1,4 billones de dinero de la salud por Saluco y el darrucio de una contratación en Bogotá. Ya jefes del polo, solo les mereció mutismo. Listo a la espera del pronunciamiento de los jueces, como si no existiera sanción política y social. Tampoco dijeron Mu los expresidentes Uribe, Santos y Duque, supuestamente salpicados por Odebrecht. Ni Mu citó palabras al jefe de la bancada olivista que terminó presa por parapolítica, ni Van Duque porque la justicia buscara en sus campañas plata en un arco llamado cariñosamente en Ñeire. Y renó el silencio a la voz de alianza en la sombra entre señorones del negocio y el ELN para robar la copetrol grumo por valor de 80 millones de dólares al año. El aladí Hernández Silva, Viquel Bach, primo de la esposa del expresidente, Andrés Pastrana. Las elecciones son ahora feria en mercado libre de inversión y en lucro, de lavado de activos y asalto a los recursos del Estado. Gracias también al timonazo del neoliberalismo, Kate, la conveniente creencia de que la gente de bien es más confiable por el Estado, se privatizaron empresas y funciones públicas. Desmantelado que, suprimidas sus funciones de regulación de la economía, se tomó la corrupción el Estado y la sociedad. Amancebados negocio privado y función pública, que en una sana alianza público-privada, se disparó la corrupción. Bienvenida la ley que prohíba por fin la financiación de campañas por particulares que han demostrado no ser confiables. Era media eficaz contra la vergonzosa profesión de corrupción política que se disemina desde la cima del poder. No más ahuinen, protegidas por el mismísimo Ministerio Público. Ni más hijos del Ejecutivo, llámese Uribe o Pedro, enriquecidos bajo el ala de su privilegio, aunque el papá de este último lo mandó de entrada a la justicia.